1, 2, 3, swing it! Oh, y ahora, ¿quién podrá divertirnos? Yo, Carlito, el de la quince piso! Cuando viene Lito-Lito siempre viene en comando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Cuando viene Lito-Lito siempre viene en comando Aquí lo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Mi mamá Ivonne, mi papá Carlos, mi mamá saca el talento, mi papá lleva la voz Y este es el producto que crearon los dos Un monstruo cantante bien original Siempre pa'lante que voy a triunfar Este es el comando que te viene a cantar Soy el comando y vengo a gozar Cuando viene Lito-Lito siempre viene en comando Aquí lo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito-Lito siempre viene en comando Aquí lo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Ahora mi coro voy a cambiar porque creo que ya mi pueblo quiere gozar Oh 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 oh, Kalito llegó Y el pueblo gozo Tintirío Oh 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 oh, El comando soy yo Oh 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 ¡Kalito llegó! Oh 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 Y el pueblo gozo Tintirío Oh oh oh, El comando soy yo Empanó viene Lito-Lito siempre viene en comando Aquí lo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando A ti yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Qué tristeza me da si me ponga a pensar Que contigo mamacita yo no puedo bailar Mira Juanita, tú que la conoces Dile mamacita lo que quiere que ella goce Que ella siempre lleve alegría Cante de noche y que baile de día Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando A ti yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Comando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Una vez en una fiesta, en una fiesta de sonero Quisieron oír al general primero Ay, qué lío, miren, se formó Van de gran, no bunga, no pie te llegó En el almuerzo que muevo, me mando un perro de amor Como se daba, mira, rima con valor A mi izquierda la trevida, a mi derecha el chapacán Y yo sentado como todo un galán Entonces Quilaban se me acercó Me dijo Don Lito porque usted no cantó Le dijo, si te une entonces cola Dos son de la nueva ola Soy maestro de la vieja escuela Por eso la paz y le llevo que habla a mi manera Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cuando viene Lito Lito siempre viene en comando Aquí yo mando Gracias le doy yo a Dios porque me dio el mando Comando Cambiemos el coro y vamos a bailar Porque veo que ya la guía le quieren gritar Tar, 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 tar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.